Sofla en la mano, gelo el bolsillo, llave en lo justo y a correr, nada más, nada más. Con lo mínimo, y llueve pero no me pongo la capucha, llueve más, corre así, si llueve mucho ya van a poner, solo entreno de nada, 20 minutos me queda nada, llevo un poquillo salí toda la variación, pero me quedan 20 minutos de entreno, tengo que recoger mi hija para llevarlo a algún sitio, no tengo más tiempo libre, así que, con sete que tenía que venir pronto, volver, digo, ya ni confrontar, si me hace un poco de noche, nada lo mismo por no hacer bienvenido, y le he hecho una buena cosa, menos, llevo dos perros ahí fieros, que me están mirando, suenan de otro lado, ah, si sois los que ibais andando solos, estos otros no iban andando solo en plana aventura, creo que se han perdido o los han soltado, más sin collar, no se visto yo a mí, no se han soltado, pues no sé dónde van a pasar la noche, ahí están los otros, nada, bueno, pues nada, vamos a seguir, bueno, mejor que estén libres, que no, bien seguido la gente avisa, rápido venga la perrera, cada que los mate, al menos así son libres, bueno, nos meteremos por aquí por cuatro carriles, y ya está, soltar piernas, hoy lo que toca es soltar piernas, después de la tirada, tampoco larga, porque eran 27 kilómetros, 1350, 1400 positivos, tampoco era mucho, pero bueno, equivalía a tirada larga, fuera de temporada, bueno, compré unas Pampas, a ver si me llegan, cuando me llegan las enseño, no te las digo nada, las he comprado, ofertilla, baratilla, me gustaba mucho ese modelo, la han bajado, digo, ah, pues es el momento, de cogerlas, ya os diré, es una marca que me gusta mucho, a ver, a ver qué tal, es bajada, pero con, cuando doy un poco de mirada, ya sabéis que no se puede apretar mucho, se puede meter un resbalón, rápido, bueno, acordaros que esta noche, esta noche directo, este vídeo no creo, no creo que lo tenga lanzado para, para, para esta noche martes, pero, si, bueno, si lo veis, pues ya lo veis tarde, directo del martes día 20, de diciembre, de 2016, bueno, a ver dónde llego, este zona no lo acuerda, ah, vale, ya me acuerdo, que es donde viene la gente a buscar esparragos, sí, bueno, vamos a subir esta, trialería para arriba, un poquillo por aquí, y ya está, creo que no se va a ver mucho la cámara, porque ya está casi oscuro, pero bueno, algo supongo que se verá, que subida, ahí está, ah, ahí está, tracerá, mira, salió, vale, como voy otra vez para abajo, porque no quería coger asfalto, otra vez para abajo, y ya vuelvo casi, porque en 10 minutos tengo que estar en casa, para salgar de piernas, bueno, bueno, va a ser menos kilómetros me tocaría a lo mejor hacer 5 o 6 para saltar piernas, pero no voy a llegar ni a eso, no sé, no me tribo GPS pero vamos, va a ser media horita y lo que haya salido, no lo sé va a ser 4 kilómetros, 5, no sé algo así pero bueno, también le he metido algo desnivel aunque sea poco que no es plano lo cual también compensa un poco no toco el gel voy un poco bajo de energía pero no lo toco porque tengo que adelgazar y como ya voy a llegar enseguida me apaño un poquillo más flojo solo con agua y me voy a reempezar un gel y algo menos de calorías agua adelgazaré aunque sea poco algo bajaré pero si se nota que no lleva nada en el cuerpo solo agua se va un poco flojo agua no lo toco no lo toco no lo toco no lo toco está lloviendo está lloviendo, no sé si se oye pero es tan poco que la cabeza no te enteras en realidad se puede ir hasta sin chubasquero mojándote solo que te vas quedando húmedo y ya está llevo una térmica por dentro pero llevo calor llevo la térmica aquella de joco pero llevo un poco de calor es demasiado tal o que es ahora que hay mucha humedad en el ambiente que te condensa más el sudor y todo hace un poco de calor bueno, metemos un repechoncillo aquí y ya doy por acabada la grabación luego me queda un poco para llegar a casa pero ya se ha falto así que necesito un poco esta subidilla y ya está ya continúo para abajo tranquilamente que ya será más de noche también grabará poco la cámara pues venga nos vemos en el directo esta noche que no falte nada que paso lista venga, hasta luego adiós seré tu amante más profundo que al final seré tu admirador más oculto tu observador más rotundo seré tu amante más profundo que al final estallará te lapsas e pexo -さ e e e e e e e e